Los increíbles beneficios y propiedades del azafrán para nuestra salud. Este condimento, muy conocido por teñir de amarillo los alimentos, es usado desde hace siglos como remedio natural, aunque antes era tan costoso que solo algunos adinerados se podían dar el lujo de tenerlo en su botiquín de primeros auxilios. Vamos a conocer los beneficios del azafrán en este video. Y a continuación pasaremos por la enumeración de los beneficios del azafrán para nuestra salud. 1. El azafrán favorece el sistema digestivo. Si utilizas el azafrán como especie en la comida estarás aprovechando muchas de sus ventajas. Gracias a sus componentes amargos, estimula el sistema digestivo, aumenta las secreciones salivales y gástricas y es un excelente remedio aperitivo y eupéptico. Se recomienda consumir 0,5 gramos de azafrán antes de las comidas, no superar los 1,5 gramos diarios. 2. El azafrán reduce los problemas femeninos. Está comprobado que en la antigüedad el azafrán era usado para aliviar el dolor menstrual, ya que es un potente antiespasmódico, sobre todo, es muy bueno para los síntomas premenstruales. Favorecen todo el ciclo completo, beneficia el flujo y evita los cólicos uterinos. Se pueden consumir 0,5 gramos de azafrán en 200 mililitros de leche o agua caliente hasta dos veces al día. Propiedades del azafrán para perder peso. Reduciría la ansiedad por la comida, disminuyendo el picoteo y la ingesta de bocadillos entre comidas. El picoteo es uno de los factores más importantes que influyen en el aumento de peso, por ello controlarlo no es un tema menor. Aumenta la saciedad, reduciendo el apetito, lo cual se refleja en la reducción del IMC. Y si quieres aprender a preparar el té de azafrán, te recomiendo que te quedes hasta el final del video. 4. El azafrán es un potente antioxidante. El componente principal de esta especie es la crocina, un antioxidante natural que elimina los radicales libres, responsables de causar envejecimiento de las células. Mejora la salud en general y no es preciso consumir demasiada cantidad para aprovechar esta propiedad. 5. El azafrán es bueno para la memoria. También relacionado con su poder antioxidante, ayuda a mejorar las habilidades cognitivas y de aprendizaje, siendo a su vez un complemento maravilloso para aquellos que sufren de estrés, nervios y ansiedad. Protege al cerebro y se están estudiando sus propiedades para tratar enfermedades degenerativas, como es el Alzheimer, el Parkinson o la pérdida de la memoria. Para los días en que te encuentras muy estresado, bebe una taza de infusión hecha con 0,5 gramos de azafrán por 250 mililitros de agua hirviendo. 6. El azafrán mejora la visión. La vista está íntimamente relacionada con el sistema nervioso, por ello el azafrán es muy bueno para evitar algunos trastornos oculares. No sólo por sus antioxidantes, el safranal, que le aporta ese aroma característico, ralentiza el proceso de degeneración de las células receptoras de luz, mejora las funciones de la retina y de los vasos sanguíneos de los ojos. 7. El azafrán es un eficaz afrodisiaco. El llamado padre de la medicina, Dioscórides, ya dijo que el azafrán era un potente afrodisiaco, ya que estimula la lujuria, incita a comer, alegra, da color al rostro. Hay varios textos donde se lo nombra, como es el caso de un libro de Andrés Laguna, donde indica que la sobredosificación de esta especie entristece, perturba el sentido y da dolor de cabeza. 8. El azafrán es un suplemento para la diabetes. Aquellos pacientes que sufren de diabetes tipo I pueden aprovechar las bondades del azafrán en varios aspectos. Por ejemplo, ayuda a protegerse de los daños que se producen en los nervios por el exceso de azúcar en sangre, neuropatía diabética, y prevenir problemas en la visión, algo frecuente en esta enfermedad. 9. El azafrán tiene propiedades antidepresivas y sedantes. Consumir azafrán durante 6 u 8 semanas es tan efectivo como los fármacos que se recetan en casos de depresión, como la fluoxetina, siempre en casos leves o moderados. Por sus sustancias sedantes y aromáticas, ayuda a combatir la ansiedad y el nerviosismo. Se recetaba como un remedio para el insomnio y los trastornos del sueño. 10. El azafrán alivia el dolor de muelas. Las infusiones bien concentradas de azafrán aplicadas de manera tópica en las muelas causa alivio en los pacientes, así como también es bueno para los problemas de dentición en los niños. Sus componentes también ayudan a prevenir o curar diagas en la boca, realizando enjuagues o buches. Y si llegaron hasta esta parte del video quiere decir que les importa mucho su salud, y por eso ahora pasaremos a ver dos peligros y contraindicaciones que puede tener el azafrán. Un elemento de disuasión potencial en el uso medicinal del azafrán es representado por su toxicidad. Se ha comprobado que los efectos secundarios graves pueden ocurrir con el consumo de solo 5 gramos, aproximadamente tres veces la dosis máxima para su uso en tratamientos medicinales, y puede haber efectos secundarios letales con la ingesta de solo 20 gramos. El azafrán también siempre se menciona como un remedio natural abortivo, y por lo tanto no se recomienda su uso en mujeres embarazadas. Y ahora pasaremos a preparar el té de azafrán. Necesitarás estos ingredientes. Un vaso de agua, 200 mililitros, una cucharadita de azafrán 0,5 gramos. Modo de preparación. Añadiremos el azafrán al vaso de agua y lo llevaremos a ebullición. Una vez hierva, lo retiraremos del fuego y dejaremos reposar 5 minutos. Pasado el tiempo indicado, colaremos el contenido y lo beberemos. Y si quieres saber cómo conseguir el azafrán pues es muy fácil. Se consigue en las tiendas naturistas. Estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un gran favor. Dale me gusta a este video, y por favor compártelo en tus redes sociales. Esto nos motiva mucho seguir adelante, y por favor suscríbete al canal, es completamente gratis, de esta forma todas las semanas recibirás nuevos videos sobre remedios naturales y un estilo de vida saludable. Muchas gracias por vernos, y hasta el próximo video. Gracias por vernos, y hasta el próximo video.